¿Qué es la Polar? No es primera vez que hoy día hay una acusación. El 2021 existió una acusación en donde se comprobó que efectivamente la Polar vendía productos falsificados y hoy día estos antecedentes denotan una conducta que parece reiterada. Le hemos solicitado al director nacional que se creyen que puedan poner una demanda colectiva en representación de los intereses de los ciudadanos de este país. No podemos tolerar este tipo de situaciones que se siguen repitiendo. Aquí se tiene que investigar y se tiene que juzgar con toda la severidad de la ley situaciones que son extremadamente graves y que afectan los intereses de millones y millones de consumidores de este país.